Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo video Vamos a intentar jugar con vikingos Aunque todos lo paran flameando al que juega con vikingos Así que me he dado cuenta que por más que... Bueno, el problema no es tanto el que juega a los vikingos Sino el equipo que no sabe jugar con un aliado de los vikingos Porque mayormente si algún aliado va a vikingos Lo que desde mi punto de vista deberían hacer es... Gankear enemigos, nada más dedicarse a gankear enemigos Buscar al que esté solo Porque si se quedan a mantener una sola línea Los enemigos van a bankear más bien a los vikingos Entonces va a quedar un 4 vs 4 Porque uno va a estar matando a los vikingos Y un vikingo o dos vikingos contra un héroe Pues no, no pueden hacer mucho Ni los 3 vikingos, sobre todo al inicio Pero cuando sube de nivel, pues ya los 3 vikingos pueden pelear ya contra un héroe tal vez Aunque tendría que ser un buen jugador con vikingos Sinceramente más que eso, pero lo que quiero es que vean como es que juego con vikingos Y vean lo que necesito para que necesito que mis aliados hagan Entonces recién con eso yo creo que vamos a aumentar un poco más la cultura de jugar con vikingos Independientemente del mapa, porque ahora mismo estamos en una no clasificatoria Y yo creo que los vikingos pueden aportar mucho en todos, todos los mapas Sobre todo en la Steamfire, pero con la ulti y el barquito sobre todo En este escenario de dos líneas, pues dos vikingos pueden ir empujando dos líneas Y puedo ir molestando con un tercer vikingo Pero sobre todo cuando empiezan las cargas Ahí es cuando voy a tener que ir con los tres vikingos Lo ideal sería que tengamos nivel 10 Y al inicio sobre todo es normal que el equipo pueda perder los objetivos Si gana los objetivos sería genial porque los vikingos en Teamfire al inicio no aportan casi nada Lo que pueden aportar es mucha experiencia Pero si es que el equipo sabe aprovecharlo también Porque si el equipo va y muere y los vikingos están juntando experiencia Pues la experiencia va a ser igual, similar Y no va a haber mucha diferencia en que se tenga, si se tiene vikingos o no En los objetivos lo ideal sería que traten de ganar tiempo también No morir, pero estar molestando para que el objetivo dure más tiempo Y los vikingos puedan ir sacando más cantidad de experiencia Ahí es cuando en realidad un equipo puede... Sabe jugar con vikingos Es por eso que la composición también tiene que ser buena No sé, a ver... Creo que está bien la composición Creo que así pueden aguantar Pero versus, versus Reynor Yo creo que ese Reynor va a ultrajar a todos Incluso los vikingos En la temporada pasada llegamos a Platino 5 Cuando hice mis Rankeds me dieron Oro 1 Subimos a Platino 5 pero nuevamente hemos bajado Oro 1 Entonces... Vamos a ver esta temporada Cómo va, porque esta temporada quiero jugar más que todo con vikingos and Rankeds Entonces voy a grabar algunas partidas Voy a hacer algunos streams Vamos a estar haciendo algunos streams también por Facebook y YouTube Entonces... Suscríbanse Denle like a mi página de Facebook Porque... Ahora sí, como que ha cambiado un poco más la fibra óptica Bueno, han puesto ya fibra óptica Pero yo no sé Igual no es tan veloz Pero al menos ya puedo... Puedo subir los videos un poco más veloz Y era el principal impedimento que tenía antes Y sobre todo se pueden hacer streams Que es lo que quería en realidad Ah, espera, tengo que dar click aquí Click Uy, ¿dónde está la ventana? A ver, un momento, un momento, un momento No sé qué ha pasado Ah, pues se acabó Se desconectó No, vamos a jugar así Bueno Este vikingo no va a ser más que nada Que tratar de juntar un poco de experiencia No, pues mira Si ahí están muriendo Cuatro versus cuatro Ahí es cuando ya empieza La desventaja Sobre todo si juegan con vikingos O sea, un aliado de vikingos Lo principal... El principal objetivo es no morir Aunque sea no maten Pero no mueran Nada más Sobre todo si es cuatro versus cuatro Ahora vamos a tratar de lo molestar Creo que sí muere Vamos a beber la fuente Uy, uy, uy Bueno, voy a hacer campamentos Con este vikingo Desde nivel cuatro pueden ser los campamentos Pero ahora vamos bien Si no hubieran muerto Hubiéramos estado mejor Pero mira Lo que ahorita deberían hacer Es gankear a Reynor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para bueno muy bien lo único que les pido no mueran aunque sea no maten pero no mueran pero si matan ahí si es cuando tomamos mayor ventaja y ven a ver como vamos a aportar en las team falle a partir de cuando tengamos el barquito a nivel 10 voy a dejar esto aquí vamos a pushar con el vikingo no creo que vamos a subir con ese vikingo más porque arriba nos va a tumbar en serio artanis ya váyanse 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 ya así es como tienen que jugar eso es lo que se necesita no 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 voy a morir no voy a morir vamos a joder un poco más bueno ahora son 3 vs 4 como han visto lo único que necesitan es banquear nada más pero no mueran banqueen sin morir que chucha no le bajo ni mierda sí 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 aprende ya están aprendiendo ya pero ya se hicieron ver pues todo no jode bueno ya estamos nivel 10 tenemos barquito no ahí se van a morir bien que estarán aquí no ah Ya esta Ahora si vamos a pelear A ver a quien podemos atacar Stukov Bueno, deberíamos estar atacando a Stukov Puta madre, ahí todavía estaba Bueno, vamos a juntar nuevamente experiencia Vamos a dar al salto Al salto sobre todo cuando hay héroes como Artas, Keltas, Stukov con esos silencios Fogonazo Inmovilización Pero si no hubiera mucho de eso y tuviéramos un poco más de ralentización Aunque está bien, le daría acá Y al nivel 16 también Al verdugo Con eso los vikingos bajan 400, 300 creo Por golpe cada uno Así que es bastante Bueno, ya están ganando Vamos a seguir cogiendo experiencia Nada más Eso es, eso es lo que necesito Que el equipo se encargue de joder hacer campamentos Porque mira, ahora están los 4 aquí Entonces este reino Si no baja Los va a dejar un 3 O sus 4 Y ahí es cuando se va Y ahí es cuando empiezo a juntar más experiencia Siempre y cuando no mueran Si empiezan a morir haciendo esas huevadas Pues la misma cosa Nivel 16 Nivel 16 A ver, vamos a empezar a juntarnos Me parece Tenemos stun Toma stun Ya está Ahí vamos Terminamos los campamentos El campamento El campamento Ya está No hemos muerto Ni uno Yo me voy a dar la vuelta Tengo que entrar por detrás Como si fuera asesino Sacamos barquito No Ya está Ok No Bueno Bueno No I Ya I Ya vamos a sacar nivel 20 Y con eso ya la terminamos 17 a 5 Recién Eso es cuando el equipo recién juega bien pero con vikingos Ahí es recién cuando se puede sacar experiencia Estuneo lo estuneo Nivel 20 si sacamos y mejoramos al barquito Ganamos Bueno 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 esto creo que fue muy fácil Yo quería que el equipo juegue un poco peor para Para decirles que es lo que se necesita Bueno muchachones lo vamos a dejar aquí Voy a estar subiendo más seguido Ah esto tengo que quitar Y nos vemos en un próximo video Como les dije voy a estar haciendo streams Así que estén pendientes Sobre todo en Facebook voy a estar haciendo stream Hasta la próxima